Ocaña ha cambiado bastante, gracias a esta administración que hemos tenido actualmente, ha hecho muchas mejoras por Ocaña, mucha ayuda por Ocaña, han llegado muchos proyectos importantes para Ocaña y me ha parecido que ha sido magnífica su labor, que la ha tenido en cuenta, que es lo más importante en estos momentos. Bien, gracias a Dios los compañeros ya hemos tomado algo de conciencia, eso nos hace más, como le diría, más asequibles a pasar unas fiestas con menos peligro, con menos pólvora, menos alcohol al volante, entonces es así que debemos ir cambiando y dando una mejor imagen a nuestra ciudad. Ocaña la veo muy adelantada, ha progresado mucho en todo, el alcalde ha hecho muchas obras y todo, me parece que es bien. Con un personal juvenil profesional y con la unidad especial del amor que necesitamos tanto entre la juventud y las personas de experiencia, llevando a Ocaña y a Colombia en una experiencia de prosperidad y amor. Pienso que todavía a Ocaña nos falta más desarrollo, que como ciudadanos nos coloquemos más la mano en el corazón y le volvamos más participativo y más ciudadano.